Bueno, pues hoy me veis más cerca porque me apetece que estemos más juntos para contaros algo no tan... como antes, no, por ejemplo, analizando las cosas de Barcelona que es más específico, más leer las cosas y un poco lo que salga y hoy es mi cumpleaños y por cierto, felicitame, ¿no? ya que está... con un me gusta con un me gusta ya cuenta con felicitación bueno, que hoy cumplo año pero también cumplo un objetivo que me propuse hace casi tres meses concretamente el 3 de junio en el cual yo me encontré en un momento de un estado físico muy, muy, muy lamentable y no solamente físicamente sino también mentalmente porque pesar 100 kilos no te ayuda a nada no te ayuda a... bueno, y no a 100... bueno, 99, 100... parece que no, pero cuando llegan los 100 las tres cifras duelen, duelen mucho concretamente pesaba 101 kilos con 100 gramos que se dice pronto, ¿eh? y tuve que parar porque... al no pesarme, no lo veía entonces tampoco quería verlo es duro porque hay cosas que... te cuesta un montón hacerlas la intentas pero no es lo mismo luego llegaba el verano que es cuando más te ves el cuerpo que a mí me suele bajar que es cuando más me... me desmotiva en todo y... decidí hacer el cambio porque lo necesitaba pero... pero dije este tiene que ser la última vez me puse muy en serio y a día de hoy me he quitado justamente 15 kilos empezó ahora mismo unos 15 kilos y 100 gramos, ¿vale? empecé ahora mismo en 86 el objetivo era 85 para mi cumpleaños 86 me pesé el jueves pasado hace 4 o 5 días o sea que no es... que no es del todo... no he llegado a los menos 85 por un kilo pero bueno tampoco he pesado el día de mi cumpleaños y... esto sobre todo es para ayudar a las personas que estaré intentando tomar este camino porque merece mucho la pena yo me siento mucho mejor haces cualquier cosa y no te cansas tanto yo he llegado a... a sufrir mareos trabajando cuando trabajaba en el campo eso era mortal es que no podía ni estar vaya tenía que estar todo el rato hidratándome haciendo... yo que trabajaba en el campo subiendo por unos sitios que eso era brutal y es que te morías no podía... es que no se podía todo esto lo he echado a hacer de una dieta al principio tuve una nutricionista pero... pasado un mes dije me costaba un dinero la verdad para que no me engañe pero dije bueno voy a intentarlo voy a probarlo que me ayude sobre todo a conocer recetas conocer cómo va todo esto porque yo tampoco tenía ni idea y estuve un mes con ella y ahora yo no me acuerdo los kilos que adelgacé en un mes pero fueron bastantes de hecho las dos primeras semanas adelgacé cuatro kilos y medio empecé muy muy bien y la cuestión de todo esto es seguir continuando y luego otra cosa que quiero decir es que el número cuando te peses el número es solamente un número porque tú puedes pesar ochenta kilos y encontrarte muy mal o pesar ochenta y cinco y encontrarte perfecto el peso solamente es un número es para orientarse para saber cuánto porcentaje de grasa tiene y de músculo porque yo he llegado cuando pesaba noventa y dos kilos por ejemplo me encontraba mucho mejor que cuando pesaba noventa kilos en su momento no ahora y es un poco contradictorio pero pero es así porque el peso es solamente un número porque yo tenía de objetivo llegar a ochenta y cinco en mi cumpleaños para ver cómo me encontraba simplemente yo cada vez cada vez me he ido más dando cuenta que el peso simplemente es un número y si una vez van a adelgazar dos kilos y otras ochocientos gramos no pasa nada la cuestión es seguir todas las semanas avanzando que es lo más importante por eso os quiero quiero animar a los que estéis los que estéis en mi situación que os encontráis mal de peso no solamente ya a grandes cantidades que por ejemplo yo a lo mejor me quedo que de edad sobre ochenta cinco ochenta depende cómo me encuentre físicamente pero más o menos yo creo que más o menos va a ser sobre este peso pues ya lo he dicho es que el peso es solamente un número os animaros a que lo hagáis porque es el cambio de vuestra vida yo desde que desde que empecé básicamente ya hice un cambio brutal en mi dieta porque por ejemplo de hecho luego vamos a hacer luego voy a voy a enseñar lo que es como en un día para que veáis que yo es que me he harto de comer es que estoy todo el día comiendo pero claro son comidas saciantes por la merienda en vez de comerte por ejemplo voy a caer una purita no un dulce vamos te comes un plato de por ejemplo de fruta o por ejemplo ahora no me queda tanto pero dos por ejemplo torras hasta un día de harta y es que no has comido ni un cuarto o menos incluso de las calorías que tienes que por un bollegado que luego te comes un bollegado y es que no has comido una mierda por eso y vamos a poner el vídeo que se me está quedando muy largo conforme vaya pasando las comidas iré comentando cada una de ellas para ver no las calorías porque yo no soy un experto pero bueno para ir contando que es solo charles que como y todas esas cosas así que vamos a empezar pues este va a ser mi desayuno de hoy también tengo otro desayuno que es una tostada de cereales de un pan de mercadona que si me acuerdo pondré una foto que está muy bueno y aparte es pan de cereales que es mejor que el normal porque el normal de hecho es mucha al azúcar y con un poquito de tomate rallado y jamón por encima que por cierto en el embutido flipa porque para que sea uno esté en medio en condiciones es mejor directamente ir a comprar jamón serrano lo digo de verdad yo esto lo hago un poco a ojo porque hay gente que por ejemplo hasta hacer las copas de avena y dada como 5 minutos en el microondas yo lo dejo uno y ya está más que bien los copos de avena son estos que son de mercadona la soja y la leche perdón quiero decir que para encontrar una me está costando la vida porque la leche de almendras es tan brutal pero lo digo en serio brutal pero es que vale lo que no está escrito creo que vale unos 40 el cartón o un 60 o algo así o sea que y yo que me gasto como un cartón a la semana pues imaginaos estoy en busca de la leche perfecta esta de soja por ahora es la que más me gusta quitando la otra y bueno voy a prepararlo yo lo dejo un minuto en el microondas no sé si es que mi microondas es muy potente pero es que sale ardiendo vale pues ya está preparado la gente le suele echar canela pero yo no me a mi no me ha agradado demasiado aunque decir que yo he hecho las canelas eso sí después a la noche lo voy y por cierto colacao siempre crumitos siempre hay crumitos pero bueno me gusta más con colacao le da un toque de sabor más bueno y aparte hacer cero pues tampoco importa tanto y ah cuando estoy preparado lo veis aquí no se ven los copos pero porque luego se tiene que hinchar vale pues aquí está ya el desayuno se me ha quedado un pelín con demasiada leche porque eh quería gastarla ya me quedaba un culín de nada y digo ya tengo que echarse la entera y claro no calculo los copos más o menos tiene que ser echarle copos lo que tú veas básicamente porque tampoco te va a poner a pesar la comida esta es la comida que voy a hacer eh le he echado pollo este que este del mercado no que este es muy bueno la verdad yo lo recomiendo mucho encima con la tortita entera de la marca mercadona fue brutal le he hecho una mitad de lechuga y cebolla y está brutal la zarza de barbacoa obviamente es la cero que por cierto la recomiendo mucho también porque le da un toque de sabor a la pechuga de pollo y así no siempre estaba lo mismo yo estaba en la hecha sola porque me apetecía pero yo le suelo he echar un par de sazonadores que tengo uno de pollo y otro no me acuerdo ahora mismo porque se me ha gastado pero hoy me apetecía solamente con la salsa de barbacoa y después tengo un yogurt este de proteína el de arándano estoy buscando el de el de chocolate pero es que no lo meto por ningún lado y un plátano vais a ver que como mucho el plátano al día de hecho mi postre de la cena azules es un bol de plátano ya lo veréis luego que está riquísimo y esta es la comida yo he echado pollo porque no tengo atún y maíz pero si no le fuera echado atún y maíz ya con el pollo con la proteína esta ya no te falta aquí pollo pero es que quiere dar un toque de sabor y ya nos vemos después en la merienda pues esta es mi merienda de esto me comería dos como mucho de tortita barrita proteica me como no solo comer una barrita o dos al día de proteína también tengo otra que es una energética que es como esta que esta es una del líder esta es una del más compras y la verdad es que está bastante buena pero hoy quería comer mesa de proteína y la bebida esta es que se me ha apetecido la verdad no es tan buena del todo pero tampoco es mala bueno se me ha olvidado comentar que yo ahora me toca hacer los ejercicios hago ejercicios sobre todo de fuerza que tengo unas pesas pero justamente el día que veis este vídeo y veis mesa en el gimnasio porque ya veo que ya podemos yo cargar en casa no hay cambio también por tanto andar aunque yo no vaya a andar pero bueno y hacer todos los mandados andando yo por ejemplo llevo hoy casi 4.500 pasos dentro de lo que cabe está mal porque hay que dar unos 8.000 10.000 pero bueno hay que hacer ejercicio esto solamente con dieta no va pues esta va a hacer mi cena voy a comerme dos burritos le voy a echar todo esto aunque parezca que es mucha comida es nada porque luego el burrito esta tortita hay que dar nada y está todo muy bien esto obviamente lo corto un poco no lo voy a comer me lo entero y el poco de queso este el queso es bueno de queso está muy bien a lo mejor el mejor es mozzarella pero no había en la tienda y cogí 4 quesos y esta carne está muy buena yo la he probado ya y está muy bien y tiene mucha proteína y siempre hay que meter proteína y verdura siempre y encima le metemos un poco de carbohidrato aquí con las tortitas integradas de saucir que yo creo que le han cambiado los ingredientes o algo porque las noto ahora que están más buenas y creo que hasta tiene menos calorías y todo lo malo pues así han quedado están brutales no he probado ninguno me he comido estos dos y están riquísimas porque esto ya lo he hecho yo otra vez y luego un poquito de salsa barbaco a cero está de muerte y este es mi postre por excelencia lo suelo hace casi todas las noches el yogur este es natural edulcorado del Mercadona 0% le he hecho también a veces esto no se lo he hecho siempre el copo el pongo todo el yogur aquí me he quedado con el plato en los cortaditos un poquito de canela y de lo que he dicho de copo y unos toques de esta de de sacarina para que le dé un poco sabor de dulce lo voy a ver ahora pero está brutal y así queda está de muerte lo digo ya de hecho lo he dicho antes que me he dejado las 6 casi todas casi todas las noches porque está buenísimo lo de los copos se lo he hecho a veces sí a veces no depende de lo que haya comido y por ejemplo he comido un poco más de calvideato porque me tocaba pues ya me lo voy a comer esto es lo último que como en la noche el postre no se lo comen nada después de esto y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy he contado un poco de lo que como es verdad que ahora como más cantidad pero claro es que no tiene apenas calorías todo lo que como en el próximo vídeo lo voy a grabar el día de mi cumpleaños lo que voy a hacer en este día así que tenéis que suscribir para no perdértelo deja tu me gusta y activar la campanita muy importante y activar la campanita y activar la campanita